La nueva temporada de la proyección del videomapping con el tema Luces de Libertad, Taxco y la Independencia de México terminó este fin de semana en el que se narró la historia de los personajes del municipio que participaron en la gesta heroica de 1810. El eje temático de este trabajo se enclavó en hablar a través de las imágenes y en una semblanza de la vida de los héroes que participaron en el movimiento de la primera transformación para la creación de lo que hoy es México como nación. La proyección se realizó durante los dos últimos fines de semana de septiembre para la conmemoración del 213 aniversario del inicio de la Independencia de México. Para esto las autoridades de Taxco en coordinación con el gobierno estatal y la productora Atemporal Multimedia presentaron la temporada de Luces de Libertad, Taxco y la Independencia de México y para esto utilizaron la fachada renovada de la Casa Borda en la que se hacen presentes las imágenes representativas de nuestro país. En los relatos de la historia de México se encuentran mujeres y hombres de origen taxqueño que desafiaron la impresión y lucharon incansablemente por la independencia de nuestro país. La tradición oral con parte que el levantamiento de almas fue por la leche encendida que generó la puerta de la albóndiga de granaditas fue el dinero tasqueño Mariano Bernal, conocido como albípida. Tomó el intento de una lusa ancha de cuartón, puso cero sobre su cabeza, afianzándolo con la mano izquierda para que le cubriese el cuerpo. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.